Hola gente, ¿cómo están? Buenas gente, en esta ocasión vamos a hablar sobre tres astrólogos y cómo utilizarla de alguna manera sencilla en combate. La guía original de este video fue de Miru, del Discord, y bueno, como seguro más de uno se da cuenta, esto es una actualización de la guía antigua, ya que uno de los seguidores, que se llama Dharamis, me comentó que la guía no estaba bien de audio, entonces decidí volver a hacerlo de manera que le quede más cómodo a todos ustedes, entonces eso sería más que todo, entonces gracias a Miru por la idea original, que fue el que me ha dicho hace tiempo que hiciera esto, referente a lo que es el video pasado y también este, y Dharamis por decirme el tema de que el video viejo no estaba bien, entonces para actualizarlo. Bueno gente, vamos a comenzar primero con lo que es status fragmentos del personaje, tres astrólogos, este es un personaje rango SP tipo BIO, la cual se puede obtener gratis por medio de lo que es farmeo materiales, oísmo, memoria de la arena, hasta incluso cooperativo, gracias a los pins, los cuales nos permiten canjear fragmentos del personaje, adicional de eso, podemos conseguir fragmentos de ella en lo que es el mundo abierto, así como en la tienda del Asterix, que nunca está nada mal mencionarlo, entonces, eso sería lo general para lo que es el método de farmeo, que siempre me gusta decirlo, y bueno, otras cosas muy importantes sería lo que están viendo en esa plantilla, que sería el nombre del personaje, el tipo BIO, que en este caso no importa, ya que realmente muy pocas veces va a significar algo en lo que es el combate, en este caso con Teresa no hay realmente algo destacable, el hecho de que sea BIO entonces no vamos a tener mucho cuenta, luego tenemos el ROLE, que sería el support físico, que es muy importante para saber en qué posición van los equipos, en este caso va a ir en lo que es apoyo de este tipo de daño, por lo cual es muy bueno saberlo a la hora de posicionar en lo que es el equipo, luego tenemos lo que es unos datos buenos de personaje, que sería capacidad de curar al equipo, que se viene muy bien para que tengamos supervivencia, capacidad de crear control de masas, que se viene muy bien, esto lo hace por medio de su ultimamente, etcétera, y esto nos permite que cuando haya muchos enemigos, podamos tener capacidad de que estos tengan menos movilidad, etcétera, y que en sí podamos derrotar muy fácilmente, esto también lo puede hacer con un objetivo, entonces no hay problema, pero lo mejor es cuando hay varios, tenemos capacidad de paralizar enemigos, que esto viene muy bien, capacidad de aumentar el daño físico y todo el equipo, que eso es excelente, un ultimate que se puede activar fácilmente, por lo menos cutie, que esto está muy bueno porque nos da un tiempo extra al no depender de estar cambiando el personaje, y también tenemos cosas como la capacidad de recuperar gran cantidad de CP al equipo y crear Time Fracture fácilmente por medio de la evaluación definitiva, que esto en resumidas cuentas nos permite que vamos pausar lo que es en la pantalla y que tengamos más posibilidad para el colegio más rápido, ahora referendo a lo que son suports free to play, o sea que podemos conseguir gratis sin necesidad de meterle dinero a hueco, o por ejemplo tirar al gacha, en este caso tenemos lo que es Brainy Yamaguchi, con Brainy Yamaguchi tiene muy buena sinergia, con lo que es algún DPS como por decir Rosalia, ya que eso permitiría hacer el cutie de ella por ejemplo y otras bonificaciones que tiene el personaje, el otro personaje que iría muy bien de support sería lo que estaría Celestial, en uno con otro equipo específico como lo que podría ser con Fugas Sentience por ejemplo, o lo que es la Quena del Vacío, iría bastante bien, porque como deberíamos tanto la bonificación de lo que es Teresa de Astrologos como lo que es la bajada de defensa de Teresa Celestial que es muy importante, referente a lo que son DPS de daño físico free to play tenemos lo que es lo típico Rosalia Celia va muy bien, luego la Fuganite iría bastante bien y bueno sería básicamente las principales que usaríamos nosotros de lo que es daño físico, luego lo que es TPS avanzado sería muy bien con lo que es en este caso Durandal Equinux, Durandal Night, también lo que es Celestia etcétera, normalmente se escoge lo que es tres astrólogos Yamaguchi y en una contra también lo que es tres astrólogos y Celestia, normalmente suele llevar lo que es Yamaguchi para que ayude a lo que es el QT y el UTP de daño físico, ya luego lo que es más adelante se utiliza lo que es Fugas Sentience y tres astrólogos para complementar un equipo de daño físico que este sea mejor, aunque bueno ahora se usa mucho lo que es Karol con Fugas Sentience pero también puede funcionar esta composición perfectamente. Bueno gente, algo muy importante a la hora de utilizar a Teresa es el tema de las hexagramas, estas son muy importantes ya que a la hora de tener 10 nos permitirá lanzar el Ultimate por medio de otro compañero, haciendo que ganemos más tiempo, él no tiene que utilizar a Teresa así como otras bonificaciones al utilizar el set de Shujin en Teresa astrólogos. Esto es muy parecido a lo que pasaba con las cargas de Haxor Bonnie que vimos hace poquito, entonces es básicamente lo mismo, nada más que aquí hay algo muy importante al comentar que ya se lo voy a decir, como les digo estas se activan al realizar golpes con otro personaje que no sea Teresa, normalmente esto lo suele hacer el otro support de manera que podamos cambiar a lo que es el DPS principal y este gana encima las bonificaciones que ya hicimos con Teresa y las del otro support, ojo, las hexagramas las podemos perder al golpearnos el enemigo, por lo cual deberemos tener mucho cuidado con el otro support, así como de tener el SP necesario para que funcione el Ultimate, entonces mucho cuidado con este tema de las hexagramas, deben ser sí o sí las 10 con el otro personaje que no sea Teresa y deben tener sí o sí el SP que necesitan con tres astrólogos que es 125, si no, no nos va a funcionar, entonces tengan mucho cuidado con este tema, como les digo, esto normalmente lo suele hacer lo que la carga de hexagramas del otro support, para que el DPS principal se gane las bonificaciones de Teresa como las de este support mencionado, que suele ser lo que llama Wookie o lo que es Sentience, etc. Bueno gente, como dato adicional, decirles que estas hexagramas podemos aumentarlas aún más rápido gracias a las Ultimates de nuestros personajes, esto lo van a ver mucho, por ejemplo, el ejemplo de Fútbol Sentience o Rosalia, ya que esto va a ayudar a que las hexagramas se consigan muy rápidamente, esto lo menciona lo que es el apartado de habilidades de Teresa, que dice que al utilizar Ultimate de algún compañero, vamos a conseguir aún más de estas, entonces esto no está nada mal saberlo como dato extra. Bueno gente, ahora vamos a ver un poco sobre el tema de las habilidades, de manera que entiendan cómo nos va a ayudar en combate, entonces vamos a ver este tema, primero sería el tema de los ataques básicos, etc. del personaje, los ataques básicos de Teresa no son nada malos, ya que permiten principalmente ganar SP, que es muy importante para Ultimate, bonificar la probabilidad crítica, hacer daño físico, reducir daño al enemigo, regenerar vida y SP para ella como equipo. Adicional a esto, los ataques cargados de Teresa tienen la particularidad de estunear al enemigo, lo cual no está nada malo, entonces eso sería más que todo con el tema de los ataques básicos, cargados, etc. Bueno gente, ahora vamos con el tema de la active arma, esto se refiere a el arma de Teresa Astrologos que las voy a estar colocando en la pantalla, esta arma de Teresa lo que hace es hacer un poco de daño físico al enemigo, bonifica la velocidad de movimiento, daño del Ultimate, daño físico del equipo, etc. Esta active arma, al igual que Axor Bonnie, que les había comentado, se activa sola al hacer el QTE, por lo cual no hace falta tirarla en combate, entonces, cuando nosotros sacamos el tema de las hexagramas con el otro support y tengamos el SP necesario y tenemos el otro teammate por medio del otro support o el DPS, nos va a permitir que esta activa se lance automáticamente, entonces es tiempo que nos ahorramos. Bueno gente, ahora vamos con el tema de la Ultimate de personaje, la Ultimate de Teresa cuesta 185 SP y esta se encarga de bonificar el daño físico del equipo, reducir daño del enemigo hacia el equipo, hacer daño físico, etc. Esto Ultimate, como les dije anteriormente, se lanzará automáticamente por medio del QTE, gracias al tema de las hexagramas, por lo cual no hace falta tirarla al utilizar la tarea de los astrólogos. Luego lo que es el QTE del personaje, está muy asociado al tema de las hexagramas, entonces realmente no hay algo que voy a comentar, más allá de que, adicional a las bonificaciones que comenté, esta dará lo que es probabilidad crítica al equipo, lo cual no está nada mal. Luego lo que es evasión del personaje, en este caso la evasión definitiva, permite a Teresa hacer, y luego de hacer esta evasión definitiva, hacer un golpe cual genera gran cantidad de SP a lo que es Teresa, así como lo que es un área la cual hará Time Fracture al pisarla con otro compañero, entonces esto está muy bien. En sí, la evasión definitiva de Teresa la utilizaremos bastante, entonces va a ser algo muy positivo tanto hacer el golpe, como lo que es el área que comenté. También decirles que lo que es este golpecito, atorte al enemigo, lo cual está muy bueno para uno que otro enemigo en cuestión. Bueno, nos enteramos con el tema de los combos del personaje, realmente Teresa no tiene muchísimos, pues igual quiero comentarlos. El combo número uno sería ataque 2x3, ataque cargado. Ojo, este debe de haber lo que es un sonido al hacer el ataque cargado, ya que de esa manera haremos bien lo que es el combo, y luego de lo que es hacer el ataque cargado deben soltarlo, si no lo va a servir mal, entonces sería ataque 2x3, ataque cargado, hace justo el sonido y suelta en el botón. Esto nos va a ayudar a realizar lo que es un combo de ataque, el cual nos va a ayudar a ganar gran cantidad de SP, a aturdir al enemigo, hacer un poco daño físico. Entonces vuelvo a repetir, ataque 2x3, ataque cargado, hacemos justo el sonido del ataque cargado, soltamos el botón y listo. Bueno gente, el siguiente combo sería evasión definitiva, ataque básico. Ese sería el combo que más utilizaríamos cuando ya tengamos la cantidad necesaria con lo que es 3 astrólogos, o hasta incluso muchas veces cuando nos falte un poco, ya que hacemos un gran golpe y nos permite ganar gran cantidad de SP. Este sería buenísimo, ya que nos permitiría hacer ese golpe que no está nada mal, además de brindarnos lo que es el tema de hacer esa área que crea Time Fractor al pisarlo con otro compañero, por lo cual nos ayudaría muchísimo a poder ahorrarnos más tiempo y poder derrotar fácilmente al enemigo. Entonces eso sería el combo número 2, evasión definitiva y ataque básico. Bueno gente, vamos con el ejemplo número 1. En este caso tenemos a Fua Sentience, 3 astrólogos y 3 celestias. Entonces vamos a ver cómo sería este ejemplo. Acá comenzaremos con lo que es 3 astrólogos, haciendo el combo clásico de lo que es ataque a B3, ataque cargado. La regeneración de SP y uno que otro efecto del enemigo. Entonces aquí sería, cuando tenemos justo el SP, hacemos lo que es evasión definitiva con 3 astrólogos. Ataque básico, QT de 3 celestias, activa de arma, evasión, cambiamos a Fua Sentience por medio del QT, hacemos activa de arma, ataque cargado de la segunda arma, evasión, ataque cargado de la tercera arma, ultimate de Fua Sentience, ataque ultimate, justo hacemos el QT de 3 astrólogos para hacer esta ultimate, y hacemos ataque cargado, ataque constantemente con Fua Sentience. Como vieron aquí, justamente cuando conseguimos los hexagramas con lo que es 3 astrólogos, activamos y fuimos pegando con lo que es Fua Sentience. Entonces aquí hicimos como les dije, ataque cargado con lo que es Fua Sentience, atacarse constantemente para acabar con el enemigo. Luego de hacer todo este tema, acabamos a 3 astrólogos, hacemos otra del coma, ataque básico por 3, ataque cargado, esperamos a que el enemigo nos vaya a golpear, ataque básico, QT de 3 celestias, activa de arma, evasión, QT de lo que es Fua Sentience, activa de arma, ataque cargado de la segunda arma, evasión, ataque cargado de la tercera arma, ataque cargado de la primera arma por el SP que nos falta, QT de 3 astrólogos, con los hexagramas, ultimate de Fua Sentience, ataque ultimate de Fua Sentience, ataque cargado y ataque básico constantemente. Como vieron aquí aprovechamos muchísimo el tema de lo que es el combo de tres astrólogos al principio, para cargar el SP, luego la versión definitiva con Teresa para poder cambiar los otros support, hacer los efectos de este y cambiar nuevamente lo que es el TPS y poder ganar ese montón de bonificaciones, sumado eso a lo que es las hexagramas que fuimos adquiriendo gracias a la tercera celestial como a Fua, para poder activarlo justo cuando vamos a hacer el daño con Fua y poder hacer muchísimo daño en el enemigo y poder derrotarlo fácilmente. Entonces como vieron aquí justo ultimate de Fua, QT lo que es tres astrólogos y de esa manera podemos derrotarlo en una manera muy muy fácil. Entonces es más que todo esa es la idea de tres astrólogos en los equipos, vamos a hacer bastante el combo de ataque a base 5x3 y luego la versión definitiva, ataque básico y luego cambiar otro support, etc. para poder hacer gran daño en el enemigo. Primero ejemplo, tiramos con el ejemplo número dos, en este caso tenemos Roy Gemawuki, Rosalie y tres astrólogos, entonces vamos a ver cómo sería este ejemplo. Acá comenzaremos nuevamente con tres astrólogos haciendo el combo de lo que es ataque a base 5x3, ataque cargado, para conseguir el SP que ocupamos, entonces sería así, listo, evasión de humanity, ataque básico, QT lo que es Brain Yamabuki, llegamos al área de Teresa astrólogos de antes, hacemos ultimate, ataque a 5x3 con lo que es Brain Yamabuki, que vemos acá, y hacemos lo que es activa de arma, luego cambiamos a Rosalie, QT de Rosalie, activa arma, ultimate, y aplicamos directamente lo que es el QT de tres astrólogos por medio de las hexagramas, confundimos con lo que es Yamabuki como rosa y vamos pegando con ella. Es muy parecido el ejemplo antes, simplemente que ahora lo hacemos con Yamabuki, la segunda parte para conseguir bastantes hexagramas. Luego cambiamos a Teresa astrólogos nuevamente y el ataque básico por tres, ataque cargado, esperamos que el enemigo nos vaya a golpear, aquí viene, ataque básico, QT y Brain Yamabuki, ataque básico por cuatro, activa de arma, QT y lo que es Rosalie, activa de arma y vamos pegando. Entonces como vieron es muy muy parecido el de antes, aquí justo cuando hacemos lo que es el QT y de Rosalie, que tenemos para hacer los últimos de tres astrólogos lo hacemos, hacer las hexagramas y nuevamente volvemos a hacer lo mismo de antes. Entonces como vieron sigue siendo la misma base, hacer como con lo que es Teresa astrólogos, aquí el inicio, luego hacer evasión definitiva, cambiar al otro support, hacer los ataques de este y cambiar el DPS. De esta manera nosotros consigamos los hexagramas con el otro support, ganamos las bonificaciones de este para pasarlas al DPS principal, etc. Entonces como ven es muy muy parecido y les va a servir muchísimo el combate. Y bueno entonces sería más que todos los ejemplos de lo que es astrólogos en combate, como vieron no cambia mucho realmente un equipo a otro. Siempre hay que estar presentes o si de lo que es la evasión definitiva con Teresa, de estar cargando bastante el SP al principio, el tema de las hexagramas con el otro support, y también el tema de que hagamos el QT cuando vamos a hacer bastante daño con los dos DPS, gracias al tema de las hexagramas con los astrólogos, para poder ganar las bonificaciones de daño físico, etc. que comentamos. Y bueno gente eso sería más que todo lo que es esta guía, como vieron realmente lo más importante con Teresa era el tema de las hexagramas, y un poquillo los combos que tampoco era muy difícil de comprender, pero igual me gusta volver a repasarlos en caso que ustedes tengan duda. entonces eso diríamos que todo cura bien. Música 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 Música